El desastre ambiental que existe es terrible, la forma en la que están sacando el oro, irregular por supuesto, el uso del mercurio que se está usando, que se está dando en la zona, a eso tenemos que adicionarle el tráfico de personas, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, por supuesto que esto viene acompañado de lavado de dinero, 550 millones de dólares son los números que según el Colegio de Geólogos pierde el país anualmente con el oro que se está explotando de forma ilegal y se está yendo por nuestras fronteras. Yo creo que si hubiera voluntad se podría estar haciendo, se podría estar compensando una cosa con la otra y que con lo que salga del oro se puedan pagar las actividades ecológicas del gobierno y podrían ser completamente compatibles, pero la oposición absoluta del gobierno a no oro están haciendo ver a nivel mundial la doble moral que tiene este gobierno de dejarse decir que son un país verde, pero solamente en unos lugares.